Con tu pelo, un entretón de terciopelo Que me pueda acuarecer si me encuentro en cuero al amanecer Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío Aprenderé cómo por la boca muere y mata al pez Lías piel de rayas que marrañan mi razón Que te quiero mucho, sí, sin ton, sin ton Lías cada día con el día posterior Y entre día y día Lía con tus brazos Un nudo de dos lazos Que me mata tu pecho, amor Lía, lía con tus besos La parte de mis sesos Que mata en mi corazón Lías tu mirada, mi espalda Por debajo de mi espalda Y digo yo Que mejor que el lobo exponga la intención Llame a la pata de la cama No te quedes con las ganas de saber Cuánto amor nos cabe de una sola vez Lías cigarrillos de cariño y sin papel Para que los fumes dentro de tu piel Lías la cruzeta de esta pobre marioneta Y entre día y día Lías con tus brazos Un nudo de dos lazos Que me abre a tu pecho, amor Lías, lías con tus besos La parte de mis sesos Quémame en mi corazón Me encanta esa canción Me encanta el ave de este beso Lías cada día Lías con el día Con el día posterior Y entre día y día Lías, lías con tus brazos Un nudo de dos lazos Que me abre a tu pecho, amor Lías, lías con tus besos Lías, lías con tus besos La parte de mis sesos Que mande en mi corazón Lías con tus brazos Un nudo de dos lazos Un nudo de dos lazos Que me abre a tu pecho, amor Lías, lías con tus besos La parte de mis sesos Que mande en mi corazón Que mande en mi corazón La parte de mis sesos